Dos niños de 5 años de edad que se encontraban jugando en un brencolín en una fiesta celebrada en las inmediaciones del aeropuerto, fueron elevados varios metros por un torbellino y tras caer al suelo resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados al Hospital General 450, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Durango. El Ministerio Público se trasladó a dicho no socomio para dar fe del ingreso de Miranda Díaz Favela y Máximo a Adriel Yáñez Carreño, ambos de 5 años de edad y con domicilio en la colonia Francisco Zarco. Los médicos informaron que Máximo sufrió traumatismo cráneo encefálico severo, mientras que Miranda, traumatismo cráneo encefálico moderado. Los familiares de los infantes declararon que cuando se encontraban en una fiesta en la Granja El Sagrado, ubicada en el Camino a Málaga, cerca del aeropuerto, los mencionados se subieron al brencolín y de pronto vieron cómo se acercaba un remolino, pero no pudieron alertarlos, siendo elevados algunos metros para posteriormente caer al suelo con los resultados descritos.